Este jueves empieza el juicio ordinario contra la expresidente Yanine Áñez. Los acusadores consideran que ella se autoproclamó presidente el 2019. La oposición exige juicio de responsabilidades. Los choferes de carga internacional nuevamente con dificultades de tránsito en la frontera con Chile. Los acuerdos sobre bioseguridad con las autoridades de Chile no se cumplen. También quisiéramos pedir a nuestras autoridades para que tengamos un flujo vehicular en las fronteras y no tengamos largas colas, ya habilitar la frontera Charaña-Bisbiri, cosa que nos puede facilitar el tránsito vehicular para nuestro sector. Indicar que los compañeros transportistas siguen sufriendo esas inclemencias del tiempo, las largas colas, las largas esperas. CERNAF identifica ocho empresas auríferas que explotan ilegalmente oro en áreas protegidas. Los defensores de la naturaleza exigen a las autoridades de gobierno que cumplan con su obligación. Estaríamos hablando de cooperativas mineras de Apolo, Rosario Tuichi, Apolo, Santiago, Azariamas, una de ellas, y otras que no las conocemos porque, como bien lo digo, han prohibido y restringido el ingreso a nuestros guardaparques para poder tener estos datos de manera precisa. Una comisión parlamentaria de la Asamblea Legislativa viajará al Parque Madidi para fiscalizar la explotación de oro. El sector aurífero extrae unos 2 mil millones de dólares y deja migajas para el país. Es dramático lo que está generándose de contaminación ambiental y de afectación muy particularmente a comunidades indígenas en la cuenca amazónica. Nosotros estaremos siempre en contra de todo lo que vaya en contra primero de las normativas que tenemos y además en contra de nuestra madre tierra. No puede ser que estas explotaciones puedan estar contaminando a nuestra madre tierra. ¡Gracias!